Muy bien, a ver, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, en este caso vamos primeramente a convertir cada uno de ellos a decimales, ok, digo a fracciones. No te emociones, teacher. Dos novenos, tres novenos, más cuatro novenos, y si tú quieres avanzar uno más, cinco novenos, a ver, seis novenos, siete novenos, y hasta ocho novenos. Profesor, ¿de dónde estás sacando todo esto? Escúchame, escúchame pues hijo, estos tres puntitos, estos tres puntitos, te está indicando que está desde el cinco hasta el siete, está comprendido en los puntitos, porque hace un salto, desde cuatro hasta ocho, hace un salto, ve. Entonces, tres puntitos, está entendido que están estas fracciones. Ahí, 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 correcto. Entonces, lo único que tiene que hacer, querido estudiante, es colocar todo, son nueve abajo, colocas nueve, y lo que tendrías que hacer es sumar todos estos números que están aquí arriba. Ahora, sumalo todo estos números que están aquí arriba, entonces, si tú los sumas, eso te va a dar treinta y cinco, ok. Ahora, esto lo tienes que llevar a decimal, entonces, divide treinta y cinco entre nueve, te va a dar igual a tres coma ocho, 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 esto se repite infinito. Entonces, te hemos explicado en clase que tienes que colocar encima de ocho, parece una ceja, y esa vendría a ser la respuesta, eso vendría a ser la respuesta a este ejercicio.